Es una plataforma de terror a la carta en la que el usuario puede disfrutar de obras que de otra manera hasta el momento no tenían acceso y luego una plataforma también de búsqueda y selección para recoger todas esas tendencias actuales y teatrales que nos están recogiendo en una parte. Por una parte sí que pensamos mucho en los usuarios, en tener esa capacidad de elección que no tenían hasta el momento, esa capacidad de elegir, de seleccionar, de optar por un catálogo que en estos momentos no existía y no tenemos acceso a él y por otra parte también estamos teniendo muchísimo cuidado con todas las compañías y distribuidoras, por ejemplo, que tienen un papel muy importante dentro del teatro. Bueno, sin ellos evidentemente no habría teatro. Lo más complicado ha sido la técnica porque Eva conoce el mundo y se relaciona mucho y si no conoce a la gente enseguida empatiza con ellos, pero lo que es la técnica, ponerte a hablar con programadores, un tío que son ingenieros, que no es nada malo ser un ingeniero, yo también soy un ingeniero. Lo que ocurre es que cuando intentas trasladar, que ellos trasladen una sensibilidad a una página web, es muy difícil, hay que estar encima de ellos continuamente, porque ellos lo ven que funciona y dicen, esto está bien, pero no queríamos eso. O sea, el hacer las transcripciones, el poder ver el texto como va corriendo al mismo tiempo que lo van hablando, eso es realmente difícil y estamos súper orgullosos de eso porque eso es fabuloso. Es una innovación realmente. Es una innovación, innovación. De momento está en español y queremos que esté, por lo menos en inglés, porque eso nos abre la puerta, queremos que nos abra la puerta a Asia, a Japón, aprovechando el año Cervantes de todo ese tirón, y luego francés también, pero vamos, poquito a poquito. Me parece muy interesante, me parece que da una serie de herramientas que hasta ahora no existían para el público, para las compañías, para los actores, distribuidores, programadores, tal como hemos ido hablando a lo largo del evento, acerca teatro a sitio donde quizá no llegaría, con un nuevo lenguaje, de forma que para gente joven resultara especialmente atractivo, con los 360 grados, etcétera. La verdad es que veo, sobre todo, ventajas, veo muy pocos inconvenientes. Quiere decir que estos días, de hecho, hablando del evento con compañeros de la profesión, bueno, pues había alguno que a lo mejor se acaba el tema del teatro, tiene que ser en la sala, etcétera, sí, cuando se puede y mientras se pueda, y no choca tampoco con esta opción, tal como hablábamos también, de llegar con tu obra a todo el mundo, ser universal la obra, la verdad es que le veo pocos inconvenientes, le veo solo ventajas. El público, la hemos puesto público, y de repente se han dado cuenta que ya había 50 personas dadas de alta en los primeros 20 minutos entonces han tenido que cortarlo un poco porque ellos también estaban afinando, entonces cuando la gente está entrando pues no puedes afinar y luego el streaming está siendo visto bastantes veces, hay muchos hits que rodan la plataforma que los propios usuarios son los que nos digan mirar por aquí o yo que soy de teatro, si estés equivocando espero que no haya mucho de eso pero vamos, que siempre hay que agradecer a las críticas porque todas las críticas nosotros las tomamos como constructivas esto es para el público, de hecho vamos despacio pero creemos que hay un nicho por ejemplo con el teatro infantil, yo creo que hay un nicho de padres que están hartos de que sus hijos vean Disney que son muy bonitos pero hay como teatro Arbolet en Zaragoza, hay muchos que habrá por España, eso no me va a lo que lo conoce que hacen marionetas preciosas que podríamos de hecho tenemos obras preparadas en la recámara para el teatro infantil entonces ese nicho hay que explotarlo porque la cultura que se le da a un niño con el teatro no es la misma que el Disney luego las pequeñas compañías o el teatro amateur el teatro amateur, por ejemplo pensamos abrir una parte de la plataforma a ciertas compañías amateur a la mayoría, a alguna de sus obras gratuitamente para darles visibilidad a ellos pero esto es un feedback, también nos va a dar visibilidad a nosotros así que esto es una empresa puedo decirlo y la segunda creo que es una buena oportunidad para teatros y compañías que puedan programar que quieran ser vistos o que quieran mostrar su trabajo en la plataforma y quieran de alguna manera aprovecharse de todas esas herramientas digitales que están en nuestro alcalde hoy día a día y que todavía no se están aplicando al teatro se han quedado un poco regaladas con ese en vivo esa palabra que he dicho de en vivo que tenemos tanto miedo de sobrepasar creo que el teatro tiene muchísimo que aportar al teatro digital y es un momento, es algo natural que debe estar pasando que ya debería estar que deberíamos tener acceso a esas obras teatrales que se están programando en múltiples teatros nacionales e internacionales y que por el momento no tenemos acceso creo que es una doble dirección la que tomamos para el usuario para la capacidad de elección de contenidos y para la compañía, esa capacidad de decidir dónde mostrar las obras